Elegimos Monami para las chicas porque tanto ellas como Milo son parte de nuestra familia y queremos darle lo mejor. La calidad de los ingredientes es lo más importante para nosotros y aparte les gusta un montón, lo comen con ganas. Sí, se vuelven locos, la verdad que se vuelven locos. Nos importa que no tengan subproductos, que no sean descartes, que sea lo más natural posible y no tenga ningún químico artificial. Nos encanta la calidad de los ingredientes. Y lo más importante es que a ellas les encante. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!